¡Un cambio super archipadre te espera del nuevo parque ecológico La Pastora! La puerta de entrada a su sorprendente... ¡Zoológico con nuevas atracciones! ¡Nuevos animales! ¡Más emoción y más diversión para toda la familia! ¡Zoológico La Pastora! ¡Súper archipadre! ¡Conoce, aprende y respeta la vida de los animales! Parques y Vida Silvestre. Gobierno Ciudadano de Nuevo León. ¡Suscríbete al canal!